Nos invitaron a la tienda Crisol de Real Plaza Salaberry porque hay un lanzamiento importantísimo que no nos podíamos perder. Será un libro, será un cómic, bueno no sé, pero adentro hay personajes de franquicias tipo Marvel, Harry Potter que están esperando para toda esta gente que está haciendo su colita acá. Así que tú vienes conmigo, vamos a ver quién está adentro. Bueno, se trata de los Wow Pots, que es un nuevo formato de muñequito, recontra cute, que ya viene en su propio case, digamos, que además se prende. Así que puedes decorar tus espacios así súper geeky, tu oficina, tu cuarto, tu man cave, lo que tú quieras. Están bien chéveres, vienen varias franquicias, Harry Potter, Jurassic World, Jurassic World Dominion, es más, hace las últimas. También está Disney, Marvel, la verdad que está bien, bien bacán. Así que vamos a ver qué más traen estos muñequitos. Bueno, cuéntanos un poquito de Wow Pots. Bueno, los Wow Pots son estos coleccionables en forma hexagonal que los puedes enganchar, puedes crear diferentes exhibiciones, puedes jugar como desees y que vienen con una luz integrada para que puedan iluminar el espacio que estés decorando, ya sea tu cuarto, tu librero, tu escritorio. Y tenemos de personajes de Marvel, de Disney, de las princesas, de Harry Potter, que es uno de los más buscados, por ejemplo, Harry Potter, y esa es la primera Wow Pots que está llegando. Bueno, y además, obviamente, de toda la zona súper geeky para niños y para adultos también, mira la magnitud, por favor, de variedad de libros que puedes encontrar acá en Crisola. Así que date una vueltita, mira todas, categorías todas, a las que quieras. Mira, hasta el techo, hasta el techo hay de libros. Pero nada, está bien, bien chévere, recientemente remodelada, así que ven para que la veas. Bueno, estamos aquí con un display de los diferentes Wow Pots, Wow Pots, y las diferentes franquicias que hay. Por ejemplo, tenemos Harry Potter. Lo chévere es que tú lo puedes personalizar y los vas armando como tú quieras, ¿no? Puedes hacer tus diseños distintos. Entonces, estos son, por ejemplo, los de Marvel, que se diferencian porque las cajitas, los hexágonos son rojitos, Harry Potter son todos blancos. Y cuando tú pasas tu mano, acabo de pasar yo, por eso es que se han prendido todos, pero pasas tu mano así y se prende. También tenemos acá toda la zona de Spidey, con todo su multiverso, más morales, ¿sí? Y este particularmente es mi favorito. Jurassic World Dominion. Mira, tienes tu Mosasauro, tienes acá tu Raptor, tu Triceratops, y los vas poniendo así, pues. Lo bacán es que si quieres, los puedes poner en tu mesa de noche y tienes como una especie de lamparita, pues, ¿no? Recontra geeky, chévere, si es que estás tu bota. Y otra cosa chévere es que tú puedes armar tu propio diseño de panal con estos hexágonos y así, pues, por ejemplo, lo tienes un tiempo así, y te aburres y lo pones así. Y es facilísimo, realmente puedes crear lo que quieras. Y además de todos los wowpots que puedes encontrar de Harry Potter, y si tú eres recontrafan, mira todo el córner que hay aquí dentro de la tienda, hay todas las ediciones de los libros preespeciales, hay juguetitos, mira, su dobi, para que lo abraces así durmiendo, nada creepy, y un montón de muñequitos, hay de todo. Así que ya se viene Halloween también, ¿ah? Si es que de repente te quieres disfrazar o algo, también hay disfraz. Mira, cheque, ah, acá está, este está acá. No quiero malograr el display, pero mira, hasta varitas puedes encontrar. Está buenazo, y hay un montón de cosas, no solamente de Harry Potter, hay de todo un montón de franquicias, súper geekies, así que date una vuelta. Bueno, así que si estás buscando muñequitos nuevos, date una vuelta por Crisol y vas a encontrar un montón de opciones acá con Thor, y miren qué se acerca. Stormbreaker, recontra celosa, de mi orden. Chao. Chao.